Buen día, señor. ¿Vas a una carrera de profesión? La modista termina de zapas. Tenemos ahorita un evento que organizo con los alumnos a mi cargo y sus papás. Cuidado, hija. Se titula mi proyecto de vida. Es una muestra profesiográfica. A ver, es para que nos un poco para la gente que las puede aportar. Dentro del plan y programa de estudios de sexto grado, los alumnos practican la manera de proyectar o de planear a corto, mediano y largo plazo aspectos tan importantes como en qué se van a desempeñar siendo adultos, como lo es la elección de una carrera universitaria. ¿Cómo obtienen medios de formación y cosas que montan en el tipo de estancia? Trabajamos a la par con los papás desde el mes de marzo y casi todo el mes de abril. Ellos ensayamos a nivel grupo lo que van a su exposición oral. Con sus papás hacemos una reunión y les exponemos el propósito del evento y ultimamos detalles previo a que se lleve a cabo el día de hoy. ¿El alumno está en libertad de investigar? Eligen, investigan y lo desarrollan. Pues por ejemplo, yo siendo alumno, yo quiero ser mecánico, por ejemplo. Entonces tengo que investigar en qué universidades en tu ciudad se puede dar la ingeniería mecánica. Sí, y en qué consiste la carrera. Si yo me siento capaz, pues tengo los niños que tienen como que más habilidad para ciertos campos. Se nota inmediatamente que lo desarrollan con mucho entusiasmo. Hay otros como que más tímidos porque les cuesta trabajo hablar. Pero en general sí es parte de un trabajo de investigación. Aunque es obvio el objetivo, ¿no nos puede explicar realmente cuál es el objetivo que ustedes persiguen como docentes? Que ellos se planteen metas, que procuren tener, hacerse todos los recursos para llevarlas a cabo y siempre con el respaldo de la familia detrás. ¿A esta hora le queda algún mensaje a la gente que la está viendo por televisión? Que nuestra escuela está trabajando muy duro en pro de la niñez celayense. Que estamos todos los maestros de primero a sexto grado, pues de la mano. Y que estamos orgullosos de los alumnos y de los papás que tenemos. Gracias. Gracias.